¡Eso, eso! ¡Y a la riquecita de la encarnación! ¡Con mucho cariño! ¡Todo el lindo sentimiento! ¡Y a los señores de la cumbradilla, la encarnación y asunción! ¡Losera, losera! ¡Gosera, losera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias yosh trud buyer al pasado! ¡Gracias! ¡Gracias! Nosariados entregarmosajukares A través de T Jesones Torres Desde la dinero aquí en la bumoseca y conden wagon fuerte ¡Gracias! 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 Hoy te pedimos tu bendición Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Seguimos! ¡A ti con la santo! ¡Vamos a las bendiciones! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan bailando! ¡Que sigan bailando! ¡Vamos, vamos, pasando! ¡Vamos, vamos, pasando! ¡Vamos, para ti! ¡Vamos, Luquichita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar, mi gente! ¡Vamos a gozar! Esperamos! ¡Vamos! ¡A ver que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta el amanecer Salud ¡Epa! Nos llevamos a ¡Vamos! ¡Vamos a verlos en Colorado! ¡Vamos a ver los solos sueltos! ¡La corona tienda que estaba en Chichivá! ¡Vamos! 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 Vamos para nosotros Comprobando. Para nosotros Ese formato Arigua Acá unglaubmente Un Oh Un Oh Un Oh Un Oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!